Desde Pana Studios Bueno pues esto es algo de lo que viene en el segundo disco del Pana Que es el de Todo es Posible, espéralo pronto Y estoy grabando esta canción que se llama Todo es Posible Así que empecemos con la canción y dice Empiezas algo, la gente no ayuda, todos te critican y te crece la duda Te dices no puedo y lo quieres dejar, sientes que no tienes fuerza para avanzar Quieres dejarlo todo y darte por vencido, dejarlo todo por lo que te ha sucedido Detente, analiza, piensa dos veces con los problemas Es como crecer La vida es tan simple, hay que aprender Verás que poco a poco vas a crecer Desde tu nacimiento eres triunfador Ten bien en claro que eres ganador Todo es posible Todo es posible Lucha, lucha, aunque no puedas Sé fuerte, siempre no...